Al menos 13 personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, durante las últimas protestas en Hong Kong. Los agentes antidisturbios volvieron a remeter con fuerza contra los manifestantes que se habían reunido en distintos puntos de la isla. A ellos se suman las escaramuzas de los matones callejeros afines a Pekín, que según los manifestantes acudieron vestidos de blanco y armados con palos y barras de metal. Entre los heridos hay nueve hombres y cuatro mujeres. Se cumplen así diez semanas consecutivas de protestas en lo que se ha calificado como la peor crisis política vivida en décadas en este territorio chino de jurisdicción especial. Comenzaron contra un polémico proyecto de ley de extradición a China que tuvo que ser suspendido y han derivado hacia demandas más amplias como la renuncia de la líder de Hong Kong, elecciones democráticas y una investigación sobre el uso de la fuerza policial contra los manifestantes.